Muy buenos días, bienvenidos una vez más a La Bañeza Hoy Noticias. El informativo que se dejó de emitir meses atrás ante la falta de apoyo y de publicidad institucional y de ningún negocio o empresa de La Bañeza y Comarca. Pero en tiempos de crisis, ante la falta de información, hemos creído imprescindible y necesario volver a reanudar nuestras emisiones para ofrecer al público de La Bañeza y Comarca la más completa información actual y veraz de todo lo que está pasando en La Bañeza y alrededores en la crisis del coronavirus. Empezamos. La Bañeza Hoy y Televisión y Periódicos sacaban la pasada semana un aviso desmintiendo rumores que circulaban por grupos de WhatsApp en los que se había creado el pánico entre la ciudadanía bañezana. En nuestro anterior vídeo, del que tendréis por aquí el enlace, informábamos de que el audio en el que una mujer alertada de más de 160 casos positivos de coronavirus en La Bañeza cuando entró a la comunidad autónoma, las nueve provincias de Castilla y León, había sólo nueve casos era un fake, una mentira, un bulo, una noticia falsa que sólo sirvió para alarmar a la ciudadanía que acudió en masa a los supermercados desabasteciéndolos. Tras la primera alarma, los supermercados ya se han vuelto a abastecer y funcionan normalmente. La Bañeza Hoy informa esta semana de que es cierto que el Centro de Salud de La Bañeza tuvo un incidente y que se cerró, informa Subdelegación de Gobierno y Delegación de Gobierno de Castilla y León por un caso positivo de coronavirus. Mucha preocupación en La Bañeza, sobre todo el 16 de marzo, cuando se saltaron las alarmas de que el Centro de Salud había sido cerrado. Subdelegación de Gobierno y Sanidad informan que al detectarse un caso positivo en un paciente se puso al centro en cuarentena y se procedió a desinfectar el mismo. Dos sanitarios del Centro de Salud de La Bañeza dieron también positivo. Al detectarse el caso, estábamos hablando de que en esos momentos había cinco casos confirmados en La Bañeza, los tres que confirmábamos en nuestro periódico del anterior lunes, más los dos facultativos y por ese motivo, aunque se siguieron prestando las urgencias médicas, se procedió a desinfectar el Centro de Salud de nuestra ciudad. Olga, de Subdelegación de Gobierno de León, informaba que en ningún momento se dejó de prestar servicio, ni a La Bañeza, ni a los pueblos de las comarcas. La comarca sigue preocupada y alarmada ante el avance del coronavirus. Jiménez de Jamuz ha detectado un caso positivo, aunque lo peor lo tiene en Regueras de Arriba, donde una de las personas, uno de los vecinos, ha fallecido por coronavirus. Así nos lo explicaba a todos los periódicos, Franca, de Delegación de Gobierno de Castilla y León, que nos remitía estas imágenes de cómo el ejército estaba procediendo a desinfectar las calles de esa localidad tras este deceso. También en Castro y Calvón se informó de que podría haber habido un caso positivo de coronavirus, aunque este extremo se desmintió. Al parecer, era una simple gripe, pero también ello llevó a la desinfección y clausura del centro médico situado en el ayuntamiento de la localidad. El pasado jueves, la unidad militar de emergencias entraba en la población desinfectando las calles de la localidad, foco de contagio tras el caso grave que terminó en deceso. Y avanzamos noticias de última hora. Su delegación de gobierno nos informa que han movilizado, han desplegado a la UME, no sólo ya en León Capital, en una operación en pro, en cuidado de las residencias de ancianos. La Guardia Civil nos informaba el pasado viernes y sábado que se desplegaba, se movilizaba por todas las residencias de ancianos de nuestra provincia para interesarse si había algún problema sanitario para que no ocurriese lo mismo que en Madrid. Asimismo, estamos en disposición de poder informaros que el centro de salud de San Andrés del Rabanedo también ha sido desinfectado, al igual que muchos otros lugares de León Capital, haciendo especial hincapié en las residencias de la tercera edad. El consultorio médico de Cubillas de Rueda también está siendo desinfectado. En Ponferrada también ha entrado la unidad militar de emergencias para proceder a la desinfección de diferentes organismos oficiales y servicios de atención pública. Su delegación de gobierno en León nos informaba esta mañana de la entrada de la UME en la residencia de ancianos de la avenida San Mamés de León, donde también se ha procedido a desinfectar. En la residencia de mensajeros de la Pada de la Mañeza, según noticias de última hora, habrían fallecido tres ancianos por coronavirus. Informa Astorga Digital. En la residencia mixta de Ponferrada y en el centro de salud de Trabajo, en la calle Buenaventura. La estación de autobuses de Ponferrada también estaba siendo desinfectada y la comisaría del cuerpo nacional de policía de San Andrés del Rabanedo. Esto no os cause el alarma, es algo habitual, se está procediendo a desinfectar todos los centros u organismos oficiales por donde transita mucho público y donde podría haber más riesgo de que el virus, del coronavirus, arraigase por el tránsito de funcionarios, empleados y ciudadanos. Así pues, las zonas comunes de autobuses, metros en grandes ciudades, supermercados, zonas aledañas a las residencias de ancianos, casas consistoriales, lugares de mucho tránsito de gente, están siendo desinfectados por la unidad militar de emergencia. Dos informaciones respecto a la Bañeza. El centro de Nuestra Señora del Valle también recibió la visita de la UME, que lleva en nuestra ciudad desde el pasado jueves por la tarde. Y estas son las primeras imágenes que nos llegaban de la llegada de la UME a la Bañeza, en concreto a la avenida de Portugal. El pasado lunes 23 de marzo, el Ayuntamiento de la Bañeza informaba en nota oficial que la unidad militar de emergencias ha abierto base de operaciones en la Bañeza, que estará situada junto a aparcamiento del hipermercado Eroski y que desde ahí se desplacerá a la comarca. Mensajeros de la Paz, como no podía ser de otra manera, una gran residencia, complejo residencial para personas de la tercera edad, también ha recibido la visita de los militares y se ha procedido allí con tareas de desinfección. Su delegación de gobierno también nos informa que esto mismo ha ocurrido en el Centro de Salud de Miñambres de la Balduerna y que se ha procedido también a la limpieza de calles en Valle de la Balduerna. Las imágenes que vais a ver a continuación se corresponderían a la UME haciendo paso por la localidad de Valle de la Balduerna. Imágenes remitidas a este informativo, la Bañeza hoy televisión por delegación de gobierno y Castilla y Leo. Igualmente la residencia de ancianos de Buenos Aires en Castrillo de San Pelayo ha sido también desinfectada por la UME y también la residencia geriátrica de Balderas. El Centro de Salud de Rivera del Órbigo también ha recibido la visita de equipos profesionales para desinfectar, así como la estación de autobuses de Astorga, el Centro de Salud de Benvibre, la Residencia de Sagrado Corazón, Residencia Santa Luisa, Centro de Día de San Andrés del Rabanedo, Residencia de Ancianos, Santa Bárbara de Benvibre, Residencia Nuestra Señora del Camino en la Virgen del Camino, Proyecto Hombre de Ponferrada, El Pueblo de Villa Corta, Consultorio Médico de San Andrés, Calle Troano número 5, Clínica Ponferrada, Consultorio Médico de Villar de Mazarife, Hospital de la Reina de Ponferrada, Residencia Conde Aldama Ponferrada, Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Andrés del Rabanedo, Estación de Autobuses de Ponferrada, El Centro de Salud 4, Rubén Darío, Centro de Salud Paseo de San Antonio, Residencia La Rosa Leda y finalizaban informándonos de la desinfección de diferentes lugares en Ponferrada, Astorga, Benvibre, San Andrés del Rabanedo, Santa María del Campo, Valderas, Villamontán, Niñambres, Santa Elena de Jamuz y Benavides del Río. Al cierre de nuestra edición el diario Astorga Digital informaba que tres ancianos de la residencia de mensajeros de La Paz de La Bañeza habrían fallecido por coronavirus y varias trabajadoras daban positivo. Seguiremos informando. Esta información oficial ha sido facilitada a La Bañeza Hoy por su delegación de gobierno en León, delegación de gobierno de la Junta de Castilla y León, Sanidad en la Junta de Castilla y León. Quédate en casa, buenos días, La Bañeza Hoy Noticias, seguiremos informando. La Bañeza Hoy Noticias, seguiremos informando. La Bañeza Hoy Noticias, seguiremos informando. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.